Bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Alejandro Álvarez y el día de hoy les hablaré sobre electromagnetismo en el contexto del curso de física médica. Estas clases han sido desarrolladas en colaboración con la profesora Daniela Pérez y el profesor Pablo Mardones. Como recursos de aprendizaje de las clases de hoy, entenderemos el concepto de carga eléctrica, el de campo eléctrico y hablaremos sobre cómo medir la fuerza eléctrica entre dos objetos cargados, básicamente cargas puntuales, a través de la ley de Coulomb. Luego, entenderemos el concepto de conductividad, resistividad eléctrica y resistencia eléctrica. Finalmente, introduciremos el concepto de intensidad de corriente, voltaje y ley de Ohm. Como resultados de aprendizaje de esta clase, buscamos en entender los principios básicos del electromagnetismo para poder explicar el funcionamiento de equipos odontológicos. Y como recursos relacionales que se solicitarán al estudiante, buscamos que estos puedan explicar el funcionamiento del localizador de ápices a través de los principios del electromagnetismo y en general entender la relación entre los principios de electricidad y los equipos odontológicos. Primero que todo, los mecanismos eléctricos son bastante comunes en la naturaleza y quizás el ejemplo más cercano que tengamos es el funcionamiento del sistema nervioso. Básicamente las neuronas se comunican entre ellas a través de conexiones sinápticas, que es básicamente diferencia de voltaje o pulsos eléctricos entre neuronas. Para poder entender el concepto de electricidad, es necesario entender el concepto de carga eléctrica. Primero que todo, la electricidad es una fuerza fundamental en la naturaleza y básicamente es análoga a la gravedad, pero a diferencia de la gravedad, que depende de las masas de los objetos, en este caso la fuerza eléctrica depende de su carga. Entonces, básicamente, ¿qué es la carga? La carga es una propiedad fundamental o básica de las partículas elementales, electrones, protones y neutrones. Toda la materia que conocemos está compuesta de estas partículas elementales y la carga de estas partículas puede ser positiva, negativa o neutra. En el caso de los electrones, por razones históricas, se le asignó carga negativa, los protones cargas positivas y a los neutrones carga cero o neutra. ¿Cómo se manifiesta la carga eléctrica? Bueno, o ¿cómo se manifiesta la fuerza eléctrica? Se manifiesta a través de fuerzas atractivas o repulsivas. Dos cargas del mismo signo básicamente se repelerán y cargas con signos opuestos se van a atraer. Una forma simple de aprender o de memorizar esto es con este recurso neumotécnico. Cargas de signos opuestos se atraen. La importancia de las fuerzas eléctricas realmente es a nivel fundamental. Las fuerzas eléctricas son responsables de mantener a los átomos unidos. En este caso las fuerzas eléctricas entre protones y neutrones. Otra propiedad interesante que tiene la carga eléctrica es que es de naturaleza discreta, es decir, se puede escribir como múltiplo entero de una carga fundamental que será finalmente la carga del electrón. Como mencionamos anteriormente, por razones históricas el electrón tendrá carga negativa, los protones carga positiva y los neutrones carga cero. Uno puede asignar líneas de campo a estas cargas puntuales y pensarlas como líneas que entran o que salen dependiendo del signo de la carga del objeto puntual. En el sistema internacional de unidades, la unidad de medida de carga eléctrica es el coulombio o coulomb. Se define como una cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo, cuando la corriente eléctrica es de un amperio y corresponde con 6, aproximadamente, 6.24 por 10 a la 18 electrones libres. Entonces, mencionamos sobre la propiedad de cuantización o discretización de la carga eléctrica. Entonces, para poder entender esto, es necesario introducir el concepto de carga eléctrica elemental o carga eléctrica fundamental. Las investigaciones actuales de la física apuntan a que la carga eléctrica es una propiedad cuantizada. La unidad más elemental de carga se encontró que es la carga del electrón, es decir, alrededor de 1.6 por 10 a la menos 19 columbios o coulombs, y es conocida como carga elemental. El valor de la carga eléctrica de un cuerpo, representada por Q minúscula o Q mayúscula, que son las letras estándares que se utilizan para esto, se mide según el número de electrones que posea en exceso o en defecto. Esta propiedad se conoce como cuantización de la carga, y el valor fundamental corresponde al valor de la carga eléctrica que posee el electrón, y al cual dicha carga la representaremos como E. Cualquier carga Q que exista físicamente puede escribirse como un número entero N multiplicado por esa carga fundamental E, siendo este número positivo, negativo o cero. Por convención, se representa la carga del electrón por menos E y a la carga del protón por E, y para el neutrón, cero. El campo eléctrico puede escribirse como la región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica. Más formalmente, es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Un campo eléctrico estático, que básicamente van a ser los que son de nuestro interés en este curso, puede ser representado geométricamente con líneas tales que cada punto del campo vectorial sea tangente a dichas líneas. A estas líneas se les conoce como líneas de campo. Estas se utilizan para crear una representación gráfica del campo y pueden ser tantas como sea necesario para visualizar. En la figura que vemos en la parte superior derecha, vemos las líneas de campo para dos cargas con signos opuestos. Como pueden ver, las líneas de campo entran en las cargas negativas y salen de las cargas positivas. Como primera actividad o pregunta a la clase, pueden imaginar y graficar en una hoja de papel las líneas de campo entre dos cargas positivas o dos cargas negativas. Recomendación, hacer pausa en este video y tratarlo de hacer en una hoja de papel. Dicho esto, las observaremos en el siguiente slide. En este caso, es una representación tridimensional de cómo se verían las líneas de campo. Como pueden observarse, ya que las dos cargas tienen el mismo signo, estas cargas se repelen y las líneas, en lugar de conectarse, divergen. Una ley que nos permite calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es la ley de Coulomb. Básicamente nos dice que esta fuerza es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. El valor de la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 Nm2 sobre Coulomb2. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos dos objetos, dos partículas cargadas, dos objetos puntuales cargados, uno de 10 gramos y otro de 4 gramos. Estos objetos están, respectivamente, cargados con cargas de 5 µC y 3 µC, respectivamente. Observar que ambas son del mismo signo y en este caso una se mueve hacia la otra. Cuando la distancia entre ellas es de 1 m, sus velocidades respectivas son de 10 a la 5 m por segundo y 2 por 10 a la 5 m por segundo. ¿A qué distancia mínima se aproximarán las cargas? Para resolver este problema, aplicamos el principio de conservación de la energía, visto en la unidad 2. Como en el presente caso no hay disipación, la suma de la energía cinética y el de la energía potencial, en este caso potencial eléctrica, debe conservarse. La energía cinética estudiada en las unidades 1 y 2 tiene la conocida expresión 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial electrostática entre dos cargas se puede describir, como vimos en el slide anterior, por la ley de Coulomb. Como esas cargas son de igual signo, se repelerán con mayor intensidad a medida que se acerquen entre sí, sufriendo ambas una desaceleración que hace disminuir sus velocidades. Hay un punto en el que ambas velocidades se anulan, y las partículas llegan a la separación mínima, para alejarse luego inmediatamente, en sentidos opuestos. El punto en el que están más próximas es aquel para el que toda la energía cinética que llevaban inicialmente las cargas se transforma íntegramente en energía potencial. Por lo tanto, dado que la energía total se conserva, podemos escribir la siguiente expresión, en donde como podemos ver están las dos energías cinéticas y las energías potenciales eléctricas. Donde, por hipótesis, r es igual a un metro, y r' es la distancia a la cual se anulan las velocidades. Sustituyendo con los valores del ejemplo, obtenemos la siguiente expresión, y despejando para r', obtenemos que la distancia mínima es de 1.03 por 10 a la menos 9 metros. Actividades Con el objetivo de ganar un poco de intuición sobre el concepto de campo eléctrico y líneas de campo, recomiendo dibujar en su cuaderno cómo serían las líneas de campo entre tres cargas puntuales coplanares, es decir, tres cargas que están básicamente en un mismo plano. Imagine todos los escenarios posibles. En este caso, los más simples serían colineales, que es básicamente considerar que las tres cargas están en una misma línea, como serían los campos, como serían las líneas de campo eléctrico, formando un triángulo, primero el caso más simple equilátero, y luego qué pasa si no es equilátero. Y con todas las configuraciones de carga posible, por ejemplo, en este caso, sería una carga positiva y las otras dos negativas, o todas positivas, o cualquier otro escenario que considere conveniente. Y como pregunta adicional, qué pasa si ahora tengo cuatro cargas puntuales, como serían estas líneas de campo. En la segunda actividad, imagine ahora dos cargas iguales situadas a un metro de distancia, una de la otra. Si las acercamos a una distancia de 20 centímetros, es decir, pasamos de un metro a 20 centímetros, ¿la fuerza aumentará o disminuirá? ¿Y en qué proporción? Y, como actividad tres, si mantenemos la distancia entre las cargas del ejercicio anterior, pero duplicamos el valor de la carga de una de ellas, ¿cómo variará la fuerza? Cuando pensamos en cargas, podemos pensarlas, en este caso, como cargas colocadas en un espacio tridimensional. Así que una ley de Coulomb, vectorial, es mucho más conveniente, porque no solamente nos dará información sobre qué tan intensa es la fuerza eléctrica, sino también información vectorial, en este caso dirección y sentido. Es decir, podemos calcular la fuerza que siente una carga puntual debida a la otra y viceversa. Para ello, utilizamos estas expresiones. Dicho esto, podemos intentar hacer algunos cálculos. Consideremos tres cargas puntuales que se encuentran sobre el eje X. Q1 está en el origen, Q2 está a dos metros, y Q0 está un poco más allá de dos metros. En el primer problema, encontrar la fuerza neta sobre Q2 ejercida por Q1 y Q2. Observar que en este caso, estamos hablando de la fuerza que siente Q0 debido a la primera carga Q1, y la fuerza que sentiría Q0 debido a la carga 2. En este caso, la fuerza eléctrica es aditiva, así que la fuerza neta debería ser la suma de las dos fuerzas. Y en el segundo problema, encontrar una expresión de la fuerza neta sobre Q0 debida a Q1 y Q2 en el intervalo que va desde 2 metros hasta 3.5 metros. Una vez que hemos entendido el concepto de carga y fuerza eléctrica, y tenemos una intuición sobre el concepto de campo eléctrico, pasamos a entender cuáles son las formas de electrizar un cuerpo. Básicamente, hay tres formas de electrizar un cuerpo. Por fricción, que es básicamente frotando dos cuerpos, y uno de estos entregará carga o quitará carga al segundo. Por contacto, que sería la segunda opción, tengo un objeto que ya está cargado, y al colocarlo en contacto con otro, ocurre una transferencia de carga. Y el tercero es por inducción, que es básicamente tengo un objeto que está cargado, y solamente con acercarlo ocurre una redistribución de las cargas eléctricas en este primer cuerpo. Es decir, podemos imaginar el escenario de una esfera sin carga, y luego le acerco una barra fuertemente cargada, y al acercarla, pero sin que haya contacto, por atracción de cargas opuestas, ocurrirá una redistribución de las cargas en esfera, y por tanto, este objeto tendrá una carga, dependiendo de la zona en la que se considere. Pasamos ahora al concepto de conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, denotada por la letra griega sigma, es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular del material. Los metales son buenos conductores porque tienen una estructura con muchos electrones con vínculos débiles, y esto permite su movimiento. Los materiales podemos clasificarlos en función de su capacidad para dejar fluir electrones. En este caso tenemos los típicos conductores, que son materiales que facilitan el transporte de electrones, por ejemplo los metales, y tenemos los materiales aislantes, que básicamente son aquellos que evitan que los electrones fluyan. Entonces, a los materiales aislantes los llamaremos materiales dieléctricos, y ejemplos de estos son madera, vidrio, caucho, corcho, plásticos, porcelana, seda, papel, mica, etc. Y, como mencioné anteriormente, son materiales que evitan el libre tránsito de electrones, es decir, los electrones no pueden moverse libremente por el material. Y en este caso, los conductores son materiales que permiten el libre tránsito de los electrones, es decir, los electrones fluyen con facilidad a través de estos. Y por excelencia, los metales son, quizás el ejemplo más común de materiales conductores. Las soluciones de ácidos bases, sales disueltas en el agua, y el cuerpo humano son otros ejemplos de, en este caso, materia o materiales conductores. ¿Cómo se compara el concepto de conductor y aislante con los llamados semiconductores y superconductores? Investigue en internet, utilice Wikipedia o cualquier medio que considere conveniente las propiedades de los conductores y superconductores, y escribe en una tabla comparativa cuáles son las diferencias entre un conductor, un semiconductor, un superconductor y un aislante. A continuación, estudiamos el concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica, que denotaremos por I, existe en una región cuando una carga eléctrica neta se transporta de un punto a otro en dicha región. Suponga que la carga eléctrica se mueva a través de un alambre, como mostramos en la figura inferior. Si la carga Q se transporta a través de una sección transversal dada del alambre en un tiempo T, entonces la corriente del alambre es básicamente Q sobre T. Aquí, Q está en unidades de coulombs, T en segundos y el I, que es básicamente la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica, en amperes. Por convención, la dirección de la corriente eléctrica se toma en la dirección en la que fluyen las cargas. Continuamos con los conceptos de conductividad y resistividad. La conductividad es la inversa de la resistividad, simbolizada en el caso de la resistividad con el símbolo ρ. Es decir, sigma va a ser 1 sobre ρ. Y la unidad de conductividad es el Siemens por metro. O 1 sobre ohm por metro. Usualmente, la magnitud de la conductividad es la constante de proporcionalidad entre el campo eléctrico y la densidad de corriente J. Esto es conocido como la ley de ohm local. J igual a sigma por E. La resistividad o la conductividad son propiedades que son intrínsecas de cada material. Es decir, cada material tiene su propia conductividad o resistividad. Y en el caso de la resistividad, indica la dificultad que encuentran los electrones al pasar por el material. En esta tabla podemos ver las resistividades para algunos de los materiales más comunes. Procedemos ahora al cálculo de la resistencia. La fórmula que calcula la resistencia en una barra o en un hilo está dado por r igual a ρ multiplicado por L sobre S donde r es el valor de la resistencia en ohmios ρ es la resistividad del material, esta propiedad intrínseca de la que hablábamos en la sección anterior L es la longitud del elemento y S la sección transversal de este hilo o de esta barra que podemos imaginar como el grosor. Por ejemplo, una barra de cobre de 12 metros de longitud y 20 milímetros cuadrados de sección transversal tiene una resistencia de, básicamente sustituyendo los correspondientes valores en la fórmula 0.01 ohmios Si la barra es de madera de 12 metros de longitud y 20 milímetros cuadrados de sección transversal su resistencia será 648 por 10 a la 5 ohmios es decir, obviamente la madera posee una resistencia mucho más grande que el cobre y la podemos cuantificar y ver esa diferencia en este caso varios órdenes de magnitud por encima Así, tenemos la ley de ohm local que nos dice que la densidad de corriente es igual a la resistividad por el campo eléctrico y la ley de ohm macroscópica que puede deducirse a partir de la ley de ohm local y que nos dice que la diferencia de potencial eléctrico es igual a la resistencia por la corriente eléctrica Para entender estos conceptos quizás de forma más adecuada lo mejor es realizar algún ejercicio o algún ejemplo en este caso consideremos una corriente estable de 0.50 amperes que fluye a través de un alambre y nos preguntamos cuanta carga pasa a través del alambre en un minuto es decir, básicamente nos piden calcular Q y nos dan como datos la corriente que fluye a través del alambre en este caso podemos utilizar la fórmula I igual a Q sobre T despejar Q y sustituir y en este caso obtenemos que son 30 Coulombs el ejemplo 2 es de la misma naturaleza nos preguntan cuántos electrones fluyen a través de un foco cada segundo si la corriente a través de él es de 0.75 amperes utilizando el mismo razonamiento anterior y la misma ecuación encontramos que Q es igual a 0.75 Coulombs pero la magnitud de la carga de cada electrón como vimos en algunos slides anteriores es de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulombs por tanto la cantidad total va a ser 4.7 por 10 a la 18 electrones el siguiente ejemplo queda como ejercicio para los estudiantes y cerramos la clase de hoy con la definición de circuito eléctrico ¿qué es un circuito eléctrico? un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos adecuadamente permiten el paso de electrones a través de un conductor en este caso vemos los típicos circuitos eléctricos en donde tenemos una batería como fuente de electrones que pasarán a través de algún conductor en este caso un cable en la próxima clase clasificaremos todos los tipos de circuitos eléctricos y veremos cuáles de ellos aparecen en el contexto de la odontología para el próximo capítulo de este video tutorial será obligatorio, no necesario sino obligatorio mirar los siguientes videos complementarios muchísimas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado este video